¿Cómo empezaste a producir? Fíjate que es una muy buena pregunta y extensa. Yo quise grabar una canción, güey. Y llego a Hugos. Ok. Saludos. Salugos. Salugos. Les digo, quiero grabar una canción. Ok, me dicen. ¿De qué es? Y yo, no, es un folk. A ver. Un folk. Era un folk, güey. En toda su extensión. ¿Qué es un folk? Un folk es una guitarra y tú. Ok. Así como trova, pero trascendido del trova. El trova es más como que le estás cantando a algo. Y el folk es como que estás cantando, pues. Ok. Cantando al aire. Y llego, canto mi canción. No, me dices. Cinco mil pesos. Y yo. ¿Cuánto? Ok. Como que no. Y. Uh, 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 uh. Sí. Respau. Ya me salí y yo dije. Chale a la bestia. Está bien caro. Le digo a mi sobrito. Yo tenía un sobrino que vivía en Mexicali. Cinco mil baros. Cinco mil baros. Pero ya se había ido, pues, a Mexicali. Y me dice. Ve a Pellegrinis. Voy a Pellegrinis. No, di. Primero con Pellegrinis. Luego llego con Pellegrinis. Pido presupuesto. Igual. Está bien. Bye. Llego a mi casa y digo. Quiero grabar una canción. ¿Qué voy a hacer? Y me empiezo a buscar. Así. Voy a grabar una canción. Y ya. Ta, 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 ta. Ocupo un micro. ¿Qué voy a hacer? Dice. Ni pedo. Se me pasó la fiebre de querer grabar, güey. Sí. Y un día iba pasando por el estereo, güey. Y miré un micrófono. Dije. ¿Será? Es USB. No ocupo más que el micro. A huevo. Y aquí soy. Ja, 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 ja. Que hice. Ja, ja, ja. Sí, man. Llego, lo compro, me lo llevo, llevo a la casa y empiezo a grabar en Audacity. Calidad, precio, pa. Calidad, precio ese programa. Calidad, precio. Y empiezo a grabar y llevo con un compi y le digo. Mira, güey, lo que grabé. Ey, es una chilo, graba una rola o qué. Y yo, Simón. Cinco mil. Cinco mil pesos. Y al final, a mi compa, mi compa fue mi colegio de indios. Le grabé cinco canciones con ese micro de mierda. Sí, en Audacity. En Audacity. De donde se ve. Y ya después fue como el que ocupó trascendida. Era dinámico el micro, güey. Sí. Sí. Ocupaba trascendida. Era de esos que se ven como los de Luis Presley acá, viejitos. No, no, no. Y era dinámico. No era dinámico. Hay unas capsulitas así chiquitas que traen los teléfonos, güey. Unos microfonitos chiquitos, güey. Ok. Así chiquita. No sé si has visto los microfonitos que son para teléfono. Sí. De la barbilla. Ajá. Haz cuenta que eso, pero en un micro así como que más vendible, pues. Ajá. Como para verbiarte que... Sí, escala uno, uno, ¿no? Sí, escala uno, uno. Sí, pero con la misma... El mismo diafragma, ¿no? Sí, sí, sí. Y empiezo, y empiezo a grabar. Y digo, tipo equipo. ¿Qué onda? Empecé a trabajar. Empecé a hacerme mi equipo. Hasta que llegó un punto, güey. Donde decía... ¿Qué onda? ¿Por qué no consigo este sonido? Así como este sonido. Ajá. Y fue donde empecé a buscar. Empecé a instruirme. Me metí más en el audio aún. Porque tengo un amigo que es muy buen músico. Ahorita ya trabaja en el estudio de M Promotion. Saludos al Jonathan. Y él me empezó a instruir como que mezcla, ecualización. Incluso técnica de grabación. He tenido varios feats con él. Y fue como que mi inicio a la producción musical de verdad. A donde dije yo, tengo que meterle en serio porque pues tiene que sonar bien. Al final de cuentas, es tu trabajo. Es mi trabajo. Es mi carta de presentación. Así es. Y de tanto trabajar en Windows. Dije yo un día, te ocupo trascender del nivel de audio. Y pues ahorita ya, gracias a Dios y al capitalismo, compré un Mac para producir. Humildemente. ¿Cuál es la diferencia del Mac al Windows en cuestión de eso? O sea, si hay... Sí, hay mucha diferencia. ¿Pero qué? En DAOs. ¿Qué significa eso? DAOs es Digital Audio... Audio Station. Algo así. Digital Audio Station. Creo. O Stage, no me acuerdo. Ok. Es como que tu programa. ¿En qué estás grabando ahorita? En Audition. Este es tu DAO. Calidad, precio. Calidad, precio. Y ahí empecé a grabar. Crackeado, pa. Crackeado, la mera cajeta. Claro. Y en Mac están, por ejemplo, tres DAOs muy famosos. El primero y es el más básico de todos los iPhone GarageBand. Sí, mano. El segundo es Logic Pro X y el cuarto y el más famoso y el más utilizado en la industria en la audiencia es Pro Tools. Pro Tools, calidad, precio. Calidad, no, sí, calidad, precio. Yo no lo pago. Es que es un programa incraqueable. Ok. Ok. Igual que Logic es un programa incraqueable. Es una inversión muy grande. Ok. Pero al final de cuentas, al empezar a trabajar en este DAO, me doy cuenta que tiene cosas que ocupaba, herramientas que ocupaba. Por ejemplo, tiene bateristas virtuales. Por ejemplo, yo empiezo a grabar una guitarra a 60 bpm y yo quiero que la siga un baterista. Y al estilo que yo quiero que me siga el baterista. Sí. Que improvise todo el rato. Que improvise o tú lo puedes ir armando al mismo baterista. Y es una batería real. O sea, van a escuchar mi álbum y me van a decir, este vato fue a grabar un estudio caro. Pero nada que lo agradezco. Mi hijo me estudio. Sí, en Pro Tools. No, no, en Logic. En Logic. No, está muy caro Pro Tools, güey. ¿Cuánto es la diferencia de Pro Tools al Logic? Mucha. Ok. Mucha porque Pro Tools es para tener más periferia. Puedo tener periferia es ecualizadores. Ok. Más herramientas para producir. Más herramientas análogas en vez de plugins, pues. Porque, pues, sí se usan plugins a nivel profesional, pero, pues, usan más. Muy pocos. Muy pocos, la verdad. Usan más periferia. Y en Logic es todo lo contrario. Puedo poner que en mi periferia, pero no a lo mejor muy limitada, pero no voy a tener todas las funciones que si pusiera esa misma periferia en Pro Tools, pues. Y metes más plugins, entonces. Ajá, meto más. No, meto unos, un montón de plugins. Creo que si han visto mis, mis historias. Se ve acá de que hay una aberración. Una aberración de plugins. Al final de cuentas, es eso. Y que te da más eficiencia un Mac en cuestión de prender plugins que un PC. Que un Windows. Que un Windows. Por ejemplo, Adobe Audition parece que no, pero consume muchos recursos. Mucha memoria RAM. Sí, sí, sí. Si tienes 16 de RAM, 16 de RAM se consume aunque estés grabando dos canales. Está ahí loco ese pedo. Es un abuso, Adobe Audition, pero lo quiero mucho. Yo también lo quiero mucho. Calidad. Para empezar, yo creo que Adobe Audition es como que, o sea, una buena base, pues. De hecho, es el estándar. Es el estándar donde yo trabajo. Tú grababas antes en Adobe Audition. Yo grababa antes en Adobe Audition. Creo que lo conozco al 100%. No hay nada que se me pueda dificultar. Y ahí está lo chilo porque empecé a grabar en Adobe Audition. Porque me dijo un compa. Mi papá grababa en Adobe Audition. Su papá es ingeniero de calibre 50. Ok. Yo, ¿qué? Yo grababa en Adobe Audition. Y ahora metí a Adobe Audition. No, sí está chilo. Sí. No, no es como el... ¿Cuál es el otro? El Audacity. El Audacity. Calidad-precio. Calidad-precio. Hay mucha gente... Bueno, yo conocí a un compa que grababa en Adobe Audition. En Audacity, güey. De que un podcast. Claro, pero un podcast está... Sí, pues es que nomás de una voz, güey. Le metes uno que otro efecto. Y nomás para el brillo y la compresión. Y a mí miros. Y a mí miros. Y a mí miros. Pero aún acá, en el musical, ya más elementos se vuelven más complicados. Sí. A Audacity, güey. Estamos con GarageBand en el iPhone, güey. Que Audacity en el computador. Sí, de hecho sí. Compra, se dio un iRig. Es un abuso, la neta, güey. ¿Y cuándo sentiste tú que ya tenías caído acá? ¿Qué dijiste? O bueno, fue cuando compraste el Mac que dijiste, ya sé lo que tengo que hacer. Ahora solamente falta pulirlo en un equipo mejor. Sí, de hecho sí. Tenía muchas limitaciones en... En Adobe Audition. En la Windows. En Windows. Porque no, no solo usaba... ¿Fue cuando quemaste la Behringer que me dijiste? Sí. Quemé una tarjeta de Audio Plus. La Behringer U2. U2. U2, sí. Yo tengo la 4. En el setup ya lo vieron, ¿viste? Pero... Pero sí, bueno. Sí, y fue cuando... Cuando, cuando... Es que se cuenta que yo tenía mi interfaz y yo tenía mi... Y me fallaba mucho. De hecho, también quemé el disco duro de esa computadora. ¿Te fallaba por qué? Me fallaba porque le ponía muchos springs, güey. No los podía, no los soportaba. Ok. Se me trababa mucho y... Sí, o sea, en vivo pues. En vivo pues así. En vivo pues así. Yo estaba mezclando y... Algo pasaba. Algo pasaba, estaba muy feo. Y yo le sufría pues porque yo me engranaba en la producción y decía... ¿Qué es acá? Y me jalaba así los pelos porque decía... No manches. Y hasta que se quemó el disco y dije... No mames. No lo puede. Ocupo algo que sí. Incluso cuando empecé no sabía que eso iba a pasar. Yo empecé y grababa mucha música porque me gusta grabar y siempre estoy grabando lo que sea. O al menos haciendo una canción, un beat. Y empecé a saturar, saturar, saturar. O sea, saturó demasiado y... ¿Cuántos canales fue lo máximo que metiste? Simultáneamente cuatro. ¿Simultáneamente cuatro? Ok. ¿Y en vivo los cuatro? Sí, en vivo los cuatro. Ah, no sé. Está cabrón. Es tru, tru, tru. Uh, uh, uh. Sí. Uh, 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 uh. Simultáneamente tres. Sí, me pasó mucho. Y ahora trabajar con Mac es como que... 50 plugins abiertos. Tengo el Premiere a veces. Muchas cosas pues abiertas y... Antes hasta cerrabas el Spotify. Antes hasta cerrabas, sí. La carpeta de Temp. A cada rato cerrando todo, ¿no? Para limpiar el espacio. No tenía fondo de pantalla. Porque no hubiera memoria caché. No puede ser, güey. Sí, sí. Al extremo. Al extremo. Al extremo, güey. No puede ser, güey. Qué abuso. Qué abuso. Y ahorita que ya estoy así, digo... Me siento así como que... Por parte agradecido decir... Ah, es un alivio. Pero por parte decir... ¿Cuánta gente ha de estar batallando con su Windows queriendo grabar? Pues... Y digo yo... Bestia, qué feo. Qué feo porque yo lo he sufrido años. Incluso a lo mejor y tres. Tengo en el mundo de la producción cinco años. Empecé a grabar cuando tenía... Dieciséis, ya voy a cumplir veintiuno. Cinco años. O sea, sí, sí le sufriste entonces. Sí le sufrí mucho. Pues es parte de... Es parte de... Pero que zarra, ¿no? Que esas oportunidades nomás eran la gente que puede dársela el lujo. Fíjate que hace poco estaba hablando con una amiga. Si la conoces, saludos a la Mary. Mary XL de Diabla Tatuajes. Y me dice que cuando ella empezó a tatuar y que empezó con sus cosas... Ella quería subir material, contenido... Pero no podía porque tenía un teléfono que no le daba, pues. Sí. Y yo así como que me ha pasado, le digo. Y se siente... Se siente bien feo estar en el punto de querer hacer muchas cosas y tener muchas tabas. Ajá. Y que haya un limitante específico que no puedas conocer. Porque por una cosa, o sea, parece una mamada, güey. Pero tener un iPhone y estando en el mundo de querer crecer como artista te ayuda mucho.